bienvenidos como siempre a un sensacional vídeo a un magnífico porte informático prácticamente cerrando la semana hay que darle con todo porque no paramos con los tutoriales para windows 11 sin duda pues es el nuevo sistema operativo obviamente se lanzan cada vez más programas totalmente actualizados y sin duda hay que destacar que si bien es cierto está windows 11 hay demasiados problemas hay varias soluciones seguramente ha llegado a suceder que tienes demasiados archivos en tu dispositivo ahora que ya migraste de windows 10 a windows 11 y prácticamente te diste cuenta que tienes demasiados archivos basura y que muchos de ellos se prácticamente duplican es decir que hay demasiados archivos repetidos y a veces es totalmente costoso a veces es molesto poder eliminar cada uno de ellos qué programa te ayuda a realizar esto de una manera totalmente fiable es decir eliminar archivos duplicados y liberar espacio en el disco pues te traigo la mejor solución y este no sharp duplica y fighter leader que encuentra elimina archivos duplicados y libera espacio hay que destacar que lo puedes obtener totalmente free también tiene una versión pro pero directamente la versión frita ayuda a realizar también este proceso de una manera totalmente fiable así es que localiza archivos duplicados obtenga una vista previa de los archivos que prácticamente vas a eliminar y bueno maten totalmente organizado libera espacio ahí así es que de diversos formatos no tiene ninguna clase de limitantes en cuanto a los tipos de formatos así es que ya lo sabes te voy a estar dejando los enlaces abajo ahí en la descripción para que lo puedas obtener ya es totalmente compatible con windows 11 desde windows 10 8.18 y windows 7 y vamos seguimos por ejemplo ya ahí al grano mira justamente ya lo tengo acá lo tenía por ejemplo en esta parte de no ser duplica el file del líder que prácticamente pues me parece que antes ya le había realizado un vídeo cuando me parece estaba aún en windows 10 y ahora ya totalmente actualizable ya estoy aquí ya mi dispositivo ya lo tengo actualizado a windows 11 así es que agregamos una carpeta es fácil interfaz totalmente fácil y sencilla simplemente por ejemplo yo tengo demasiados archivos si te fijas demasiadas carpetas en descargas así es que es lo que hago voy a darle aquí en aceptar después de realizar esto de hecho puedo agregar hasta más carpetas no pasa ninguna ningún problema pero voy a agregar de momento está le voy a dar aquí en escanear duplicados y vamos a observar que comienza este escaneo obviamente está haciendo un análisis de archivos que prácticamente son los mismos en cuanto a nombres y directamente en cuanto a los formatos así es que esto llegará a ser un poco tardado va a depender de la carpeta que selecciones y que tenga demasiados archivos que en efecto sean repetidos generalmente esto ocurre demasiado en cuanto a la carpeta de descargas en cuanto disco local c por ejemplo que haya algún archivo repetido en los recomendables que no sea por ejemplo con carpetas específicas del sistema es lo más recomendable sino por ejemplo escritorio descarga música documentos que es lo más habitual donde hay demasiados archivos que son duplicados así es que vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso y una vez que ya ha terminado lo que es el escaneo pues mira vamos a detallar cómo se encuentra todo esto porque tenemos aquí en esta parte de la cantidad en cuanto a por ejemplo los tipos de archivos acá aquí por ejemplo estaremos observando que tenemos 3834 con un peso de un giga en cuanto a imágenes por ejemplo me lo despliega aquí la vista imágenes otros tipos de archivos documentos y vídeos que se repiten aquí te lo despliega en 58 81 994 2601 por ejemplo quieres ver en cuanto tamaño más específico bueno también te lo despliega ahí y una vista en cuanto a detalles una vista un poco más amplia por ejemplo acá también lo puedes observar y bueno aquí vuelvo todos los archivos que es lo que hace simple sencillo yo quiero eliminar por ejemplo alguno de ellos pues mira quiero eliminar este dejar por ejemplo el original pues lo hago aquí por ejemplo este tengo inclusive 3 acá este tengo por ejemplo vemos si después llamo que tengo dos archivos lo puedo eliminar esto ya va a depender obviamente de lo que te aparezca a ti de qué quieres eliminar por ejemplo hay demasiados que tengo y si quiero por ejemplo previsualizarlos pues mira lo puedo realizar así es que puedo observar en esta vista ahí observar un poco en cuanto a los archivos de este tipo así es que son algunos de los son prácticamente programas ese era un programa ahí pero yo por ejemplo si me baso a imágenes vamos a observar que yo puedo observar en esta vista que yo tengo demasiados que son prácticamente repetidos así es que pues mira puedo seleccionar ambos que se eliminen ahí por ejemplo tengo demasiados de partículas aquí tengo demasiados de por ejemplo next acá algunos archivos que prácticamente están y son simplemente basura así es que puedo ahí seleccionar cada uno de ellos para poder eliminarlos así es que esto ya va a depender de tu propia consideración otros documentos acá por ejemplo pues mira tengo demasiados archivos que prácticamente ni siquiera sé que son pero a veces se descargan de algunas librerías en cuanto descarga unos programas y ahí se van por ejemplo y algunos están repetidos en cuanto por ejemplo segmentados en tres acá por ejemplo en cuanto a documentos pues también tengo acá también así es que esto ya va a depender de tu propia consideración y bueno acá por ejemplo tengo dos documentos de este estilo voy a eliminar esto aquí vídeos por ejemplo algunos que están repetidos este smartphone pues mira está repetido también así es que no me interesa este es de oficial demo está también repetido lo eliminó ahí así es que no me interesa de igual manera y bueno en audio prácticamente no hay nada así es que ahí lo tengo seleccionado te dice 7 y te dice cuánto el espacio que vas a liberar le puedes dar aquí en des duplicar y comienza este proceso de eliminar los duplicados obviamente yo simplemente seleccionado 7 para este efecto este vídeo y dice que algunos archivos seleccionados eliminaron de forma permanente porque no hay suficientes para en la papelera de reciclaje esto es porque de hecho cuando hay veces que tienes problemas para eliminarlos desde la papelera bueno lo elimina de forma permanente así es que no pasa absolutamente nada y bueno ya lo tenemos te dice el espacio que ha liberado así es que es a lo que se centra este tremendo programa finalmente pues te destaco que prácticamente podrías agregar prácticamente cualquiera entre más carpetas agregues no pasa ninguna clase de problema porque sigues agregando y sigues agregando y observas que este programa entonces tiene una limitante o por lo tanto ahí está lo enriquecedor de este magnífico programa y comienza nuevamente el escaneo así es que pues ya lo sabes te voy a estar dejando este tremendo programa ahí abajo en la descripción también del comentario fijado recuerda que puede eliminar prácticamente todos los archivos duplicados en cualquier formato para que lo utilices ahora que ya estás en windows 11 hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tutos fuera y chau y y y y y y y y y